¡Suscríbete al canal! ¿De veras? ¿Me gustas? ¡No, me encanto! Nada más tengo una pregunta ¿Cuál? ¿Tú esperas algo de ti misma que sea chapa? Pues mira, yo no he esperado nada Pero de repente me exhumaron sin quererlo yo Determe porque me... ¿A quién exhuman? ¿Qué quiera que lo exhuman? Me estoy deshaciendo Y no crean que por qué Porque nada Si no, me estoy deshaciendo Sí, quítalo Estoy harta de mí misma De mí, de mi propiedad Bueno, ¿conoces a la... Ya, aunque ni yo lo... ¿Conoces a Alaska? La chocha soy yo Y la que se le ve el avión soy yo No te pregunto ¿Conoces a Alaska? Y al Dinarama también Y al Modóvar también Y a todos Yo no hablaba de esto Hablaba de las cabronas estas Conólogos Que así son Ay, 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 María Mira, tocaste una tecladura Ah, sí No digas a veces delante de la gente Porque... Porque, por favor Por favor ¿Yo qué puedo hacer desde... Desde una lata de película? Ahora, fíjate En el caso extremo de ahora Porque ahora soy... Soy microondas ahora ¿No? Como nos dedicamos aquí Desde Gallola A hacer televisión Pues soy pura microondas Y la microondas ¿Cómo te chirrisca el pelo? Qué barbaridad Y te voy a decir una cosa Yo no era así de vulgar Ni de naca No Para nada Para nada Te voy a decir una cosa Y no me cambian la cámara Cada vez que veo una cámara Me la cambian, por favor Es muy difícil Seguir en el de tu plasma Ya nada más te quieren ver a ti Y no me quieren ver a mí de vieja Ni nada Es muy difícil Seguir en el de tu plasma, viejita No, ya, ya No te pongas así Es la primera vez que lloro En este pinche programa Y vale por dos horas Y se chingan Qué bárbaros Qué malos camarógrafos tienes Porque vas empañar Esos ojos tan bonitos Que Dios nos dio Esos ojos Que cuando nos vio por la calle Guadalupe, amor, gritó Te vi rodeada por la tarde Y eras como un puñal Atravesando el aire Y de ahí me sigo a la canción Como dos puñales De hojada masquina Tus ojazos negros Color de acerina Clavaron en mi alma Y de ahí Según tu punto de vista Qué pirada estoy Yo soy la mala Vampireza en tu novela A mí se me hace que tú Oye, estas garras Se sirvieron para salir del féretro Ahora, ¿verdad? ¿Pero qué es eso, María? Sigue siendo la mano Pero tremenda, ¿eh? Recuerda que yo soy una película delicada Pues las uñas no dicen lo mismo, ¿eh? No puedes estar manoseando el celuloide Así nos hablamos a nosotras mismas Porque somos nosotras Somos muy netas y muy honestas Así es, así es Aunque yo no soy tan naca Ni tan mal hablada como esta ¡Pero si no es cosa mía! Oye, los guiones los escribía el indioza Hernández ¿Yo qué quieres que haga? Acuérdate de nuestras películas Cuando yo gritaba Que chingan a su madre Que son mentadas y también les duelen Estábamos en la cucaracha Haciendo la cucaracha Pero pónganme la cámara a mí Yo nunca dije eso, por favor Ay, me estás arrogando el destino Y tú me estás arrogando la vida y la piel Y yo, ¿qué culpa tienes? Además, te sacan estas fotos en el hola ¿Yo qué voy a hacer? Es una responsabilidad tuya Cuando estabas así, chico, Elina A mí para ver me pagaban un boleto Te pagaban Pero también quería salir Y eso, ¿sabes lo que me pagaron a mí Por salir en eso? Yo, 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 ¿qué quieres que haga? Ya quisiera ¿Pusiera que salga en el... ¡Piruja de centavo! Pues ahora sí que me la estoy espejo Y me reflejo, ¿eh? Bueno, era un texto de la cucaracha Bueno, bueno, pero no juegues aquí Al botellito de cash Porque vas a salir estrellada Mírame en los ojos, María Bueno, pues, lo cantamos juntos Como dos puñales De hojada, masquina ¡Oye! Pues es que esa yo no me la sé Ella, señor, yo Pues es de... Pues es de Agustín Se la compuso a ti El flaco de oro Así es Que ni era de oro Ni lo tenía tan flaco Bueno Estuvo más contenta Se tiene que ir porque si no la dejó el pecero Sí, estuviste contenta Y no digas que no Porque usted tiene que tomar el pecero Para agarrar a la México-Tacuba Al panteón francés Me encantó estar contigo, María Oh, sí Lo verás Sigue tan guapa y tan bella Tú más Gracias Tú más Ya sabía, pero quería que me lo dijeras Tú más allá, digo Tú no eres guapa, pero tú más allá Te voy a decir una cosa Si no nos volvemos a ver Y tú más acá, ¿verdad? Claro Ya te la vi, María Calcetines, hombre Son los de Quique ¡Quique! ¿No has visto? ¿Has visto a Quique? No, ¿qué crees? ¿A quiénes vamos a quedar hablando de Quique? Yo me fui al cielo y él se fue al infierno Y eso es bueno No me había encontrado ni a Charlo Cantor Ni a Pedro Infante Que cante, que cántelo A nadie me encontró Yo pensé que había sido al revés Que él al cielo y tú al aberno Ay, ay, ay Bueno, me hubiera encantado Pero pues no traía muchas ganas ahora Pero a ver si me consigues algo Por favor, no más Perdóname